Desde ahí chantajean, consiguen hasta lo que está prohibido. Hasta ahora se dan el tupé de amenazar a la máxima autoridad del sistema penitenciario. Me refiero obviamente a los internos de la cárcel de Tacumbú, pero específicamente a alguien en particular, Javier Rotela. A él apunta la acusación de estas amenazas hacia el director de institutos penitenciarios. Bueno, se consiguió un audio, sale desde el penal de Tacumbú, se presentan como integrantes de la pandilla penitenciaria La Jungla, envía amenazas directas en contra de Domingo Antonio Bazán, director general de establecimientos penitenciarios de adultos. Enviaron además una fotografía de la vivienda de la familia de Bazán, entiendo que es en Concepción, imagínense, todo esto consiguieron. Para dejar bien en claro que conocen sus movimientos y de sus seres queridos. Las imágenes y audio las recibió el director de la cárcel de Concepción, para que haga llegar el mensaje al director de institutos penales. El mensaje sería la negativa del líder del clan Rotela, Javier, de ser trasladado a otra penitenciaría. Inclusive, presentó un habeas corpus preventivo para evitar mudarse, alegando que su vida corre peligro. El grupo delictivo dominante dentro de la cárcel de Tacumbú actualmente es el clan Rotela. Señor Bazán, director, instituto de todos los penales, te amo, decidado, señor. Nosotros creemos que nuestro amigo que está en el interior, que está en Encarnación, Pedro Juan, Concepción, en toda la penitenciaría que está en el interior, que todos nuestros amigos tengan un pabellón, porque tu familia está en riesgo, señor, está en riesgo. Ahí te enviamos la foto de tu casa, conocemos tu casa, tu movimiento, la de tu familia y todo. Queremos que le pongas un pabellón a cada amigo de la jungla. Somos de la jungla nosotros, señor. Tenemos todito la información sobre vos. Juan Maciado le está dando privilegio a los del PCC, a los brasileros, nosotros somos paraguayos, y queremos que él le dé también a ellos su pabellón. Solamente eso te pedimos, señor. Y que no se te ocurra moverle a ningún amigo del penal de Tacumbú, porque ahí sí va a haber matanzas y va a haber quilombo en la penitenciaría. Solo para eso te estamos llamando.